¿Realizan fuertes críticas contra la alcaldesa de Tijuana por exhorto al narco? Este fin de semana, legisladores y analistas recriminaron el exhorto al crimen organizado que realizó la alcaldesa de Tijuana, Baja California, la morenista Montserrat Caballero. Quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobran las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. Y es que tras esta desafortunada acción, los senadores coincidieron que la declaración está a tono con la fallida estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el crimen. ¡Gracias!